Así se vivió la final de la maratón femenina de los Juegos de la Commonwealth en Glasgow. Momentos de verdadero dramatismo cuando la atleta Beata Naikambo, procedente de Namibia, cruzó la línea de meta prácticamente arrastrándose. Llegó en el sitio 11 de la competencia. La corredora de Namibia se quedó tendida en el suelo y requirió atención médica. Fue llevada a un hospital. El Universal Televisión El Universal Televisión